A continuación le voy a presentar las imágenes del avance de obra que lleva el reloj monumental aquí en la laguna de Chignahuapan. Como usted puede observar las piezas que sostendrán el reloj ya están listas. Espera que en pocos días se continúe con las demás piezas. Así también el adoquenamiento que tendrá el recorrido a pie para admirarte cerca esta obra que sin duda le dará todavía más atracción a nuestro centro ecoturístico de la laguna. Con esto se pretende que cualquier fecha se pueda disfrutar de un colorido y sonoro paisaje tanto para los locales como para los turistas.